Y bueno, siguiendo con noticias tristes, a semanas de que se conmemore el Día de la Mujer, México llora por una víctima más de feminicidio. Estamos hablando de Anaí Michelle Simón, modelo y periodista deportiva, cuya vida fue arrebatada a los 29 años de edad. Y hoy la recordamos al mismo tiempo que exigimos, ni una menos. Luego de que el pasado fin de semana se reportara la desaparición de la conductora, actriz y modelo Anaí Michelle Simón, de 29 años de edad, este martes su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un paraje en el kilómetro 32.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en la Ciudad de México. Según los primeros informes, detallan que la proveniente de Coatzacoalcos, Veracruz, fue brutalmente asesinada luego de que saliera el sábado de su hogar para dirigirse a una comida. Sin embargo, su regreso nunca llegó, pues hoy la conductora se suma a la terrible lista de feminicidios en este país. Cuyo cuerpo fue localizado por trabajadores de una zona ejidal cuando mitigaban un incendio cerca del paso vehicular. Agentes de la policía de investigación han realizado diversas entrevistas e inspecciones en el lugar de los hechos, así como la búsqueda de testigos o indicios que pudieran ser utilizados para las investigaciones. Madre de una pequeña de tan solo tres años, la también modelo fue encontrada cubierta con las sábanas y toallas del hotel y villas patriotismo. Picado en la caldía Miguel Hidalgo, a 32 kilómetros de donde fue encontrada sin vida, pudo ser reconocida gracias a los tatuajes que tenía. Híjoles, qué fuerte. Desafortunadamente continúan los feminicidios esta señora, 29 años. Hay muchos... decían que se dedicaba a lo que se dedicara, no importa, no tenían por qué matarla. Dejaba a una niña de tres años de edad. No tenían por qué matarla. Qué pena, qué coraje, qué vergüenza, qué dolor. Ahora, cuando se entran a esos lugares, yo me supongo que por lo menos hay medidas de seguridad mínimas, ¿no? O sea, se toma video, se toma placa, cómo entra, o sea, hay una firma, hay una tarjeta de... No lo sé. Ahora, también, el hecho de que la encuentren con unas sábanas no quiere decir que ella estuviera ahí, en ese lugar. Hasta el momento, al día de hoy, las autoridades no han confirmado que ella hubiera ingresado. ¿No fue en el lugar este? No, la encontraron en la carretera, en los ejidos. Unas personas, mientras iban checando ahí el pasto y todo esto, es que encuentran el cuerpo, lo encuentran envuelto con unas sábanas de un hotel. Pero eso no garantiza que esta mujer haya estado en ese hotel. Puede que el asesino la haya envuelto en esas sábanas que tuviera previamente, no se sabe realmente, pero ojalá, y este caso, Gus, es muy trillado decirlo, pero ojalá y no sea un número más. Ojalá y se investigue, ojalá se llegue a fondo. Porque hay una niña de tres años que ya se quedó sin madre. Y con la gran duda, y como muchas mujeres, que cuando es el Día Internacional de la Mujer, que salen a las calles con pancartas, exigiendo no ser números, exigiendo tener respuestas. Esta mujer era conductora de programas deportivos. Sí, así es. Y entiendo que era amiga o conocida de Erich Fargeat, el padre de la hija menor de Sabrina Sabroc, con quien estaremos enlazados en breves instantes. Por eso es que está apareciendo en este programa, por supuesto, nuestro dolor, nuestra indignación, nuestro enojo por esta situación. Michelle decía en sus redes sociales, con todo, pero sin miedo. Eso era su lema.